Si crees que ser una persona normal es más fácil que ser alguien extraordinario, te equivocas. Jacqueline Dupré, la concertista mejor dotada de su generación, asombró al mundo con su brillante interpretación del concepto de la historia. Y el concierto para violonchelo de Elgar. ¿Quién sabe de dónde proviene el talento? Pondrá el mundo a tus pies ahí. Y tú tendrás que entregarte ahí. ¿Cómo es posible que dos hermanas que lo compartían todo? Cogemos un piso juntas y hagamos el loco. ¿Quién es este? Me he enamorado de Hilaria. ¿A qué te dedicas? Soy concertista. Ah, entonces sigues los pasos de Gil. ¿Y eres buena? Podían llevar vidas tan distintas. Señoras y señores, me temo que se me ha aflojado la cuerda de Elgar. Menos mal que no han sido las blagas. Si las dos viven la vida con pasión. Kiefer me ha pedido que nos casemos. Oh, por favor, Gil. Podríamos tener todos los hombres que quisiéramos. Mientras una se decide por los placeres sencillos, la otra simplemente triunfa. Hasta que un hombre se convierte en marido y amante de las dos. Visita mi canal. Ella necesita pruebas. ¿Pero pruebas de qué? Reconoce que no es algo que una hermana suele pedirle a la otra. Si quieres quedarte embarazada, pídeselo a su maridito. La verdad es que es el mejor que he tenido. Desde que éramos pequeñas he accedido a todo lo que me has pedido. ¿Me seguirías queriendo si no pudiera tocar? Si no pudieras tocar, no serías vos. Jackie, apártate de mí. ¡Oh, Jackie! Emily Watson, Rachel Griffiths, en la sorprendente historia verídica de Hillary y Jackie.